La materia prima está lista, solo falta un poco de creatividad. Cierren los ojos y van a imaginar qué tipo de robot van a ser ustedes. Entonces, ¿cómo quisiera que fuera su robot? En este curso, la robótica es simplemente cosa de niños. Es una imaginación, no es tanto la dificultad ni las sueltas. Ellos empiezan a desarrollar cada una de sus habilidades. Se trata de perder el miedo a la mecánica y a la electrónica. Lo que vale es experimentar. Que vengan a imaginar, que vengan a diseñar, que vengan a crear y que vengan a sacar todo lo que ellos tienen en su mente, en su cabecita. Así, entre juegos, puede surgir un robot sin igual. O sea, tienes que pensar bien cómo va, qué no quieres hacer, planteártelo. Y luego, ¿cómo es que va a hacer eso? Estamos pensando en hacer uno que pueda subir escaleras sin que cargue una charola con comida. Tubos, motores, abrazaderas, ingranes. Aquí todo sirve para dar vida y movimiento. Si desde pequeños estamos fomentando este tipo de actividades con los niños, se presta para que cuando ya tengan ellos que tomar una decisión, pues se inclinen a lo mejor por una carrera de ingeniería. Ni en vacaciones su inquietud se agota. Quizás usted esté viendo a los futuros inventores del país. Sigueили Desde el país Se extiende Fuerzo Desde el país Se extiende 故zado Desde el país Viendo Fuerzo Desde el país Desde el país Desde el país Zucker Se extiende Reese horse kt arritu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!